Ok, fíjense que aquí estamos viendo varios grupos de instrumentos, son varias carpetas, varios folders que tengo acá dentro de Pro Tools y tengo varios plugins que ustedes no están viendo, que son estos que están acá, un recuadro negro que ustedes no están viendo pero los voy a apagar y prender y les pedí lo que es. Ojo, esto no está mezclado, nada más tiene balance de volúmenes, no tiene más nada, ok? Fíjense para que vean. Entonces, ¿cómo es posible que cuando yo apague y prendí haya un cambio tan notorio, verdad? No es del cielo a la tierra, pero es notorio, hay más claridad, hay más separación, se siente más todo como que unido y no estoy usando ecualización, no estoy usando ecualizador, no estoy usando nada que, si pueden ustedes imaginando, que está cambiando la respuesta de frecuencia. Lo que estoy usando es compresión y a veces compresión sin compresión. Entonces, vamos a hablar de eso en este video. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar y mostrarles los plugins, sí quiero dejar algo muy claro y sí que adelantan esta parte, pero es muy importante que los que realmente quieran aprender de qué se trata todo este mundo del audio tienen que escuchar a veces las introducciones de los videos, ¿no? La compresión, la gente piensa que, bueno, va a comprimir para comprimir. La compresión no solamente comprime, la compresión también cambia la respuesta de frecuencia. ¿Por qué cambia la respuesta de frecuencia? Por muchos factores. Les voy a decir dos que para mí son principales. El primero es que si un compresor es, vamos a decir, digital, transparente, el que viene con sus dos, el que viene con sus dos, que es feíto, cuadradito, él va a comprimir ciertos picos, ciertas cosas y va a crear cierta, vamos a decir, saturación armónica y por ende la forma frecuencial, ¿no? O el espectro frecuencial de ese instrumento cambia. Ahora, lo segundo, para mí lo más importante es cuando estamos usando un hardware, ¿verdad? Estamos usando un compresor real o en su efecto, lo más sencillo, lo más usado en este momento y lo más fácil de tener es plugins. Ellos tienen una característica, ellos tienen un sonido. ¿Por qué? Porque en el mundo real, en los hardware o los equipos reales externos, ellos tienen puro voltaje por adentro. Eso es pura corriente, eso es pura electricidad que está por ahí. Y a veces, pasando el audio por ahí, ya cambia. Y eso no es algo que los que construían los equipos pensaban, vamos a hacer esto para que cambie. No, no es que simplemente es naturaleza de la física. ¿Qué pasa? Algunos equipos dan ciertas características a los instrumentos donde resultaban que eran o más agudos o con más grave. Cuando, por ejemplo, ustedes ven por ahí que dicen, no, vamos a ponerle esta saturación de cinta para que tenga como más warmth o tenga más calor. Eso es porque, ¿qué es calor en, vamos a decir, en el idioma del audio? Calores más graves, ¿verdad? Se siente más cremoso, no es tan punzante. Eso es con más calorcito. Si quieres algo más frío, es más brillante, ¿no? Entonces, no todos los compresores, ni todos los tipos de compresores suenan igual. No todas las marcas que están emulando un solo modelo suenan igual. El 1176 de cualquier marca puede hacer un trabajo excelente. Cualquiera. El gratuito. El más caro. El de Universal Audio. El de Waves. El de Analog Obsession. El de Plugin Alliance. El que sea. El que viene con sus dos. Va a sonar brutal si lo usan con una visión en mente. ¿Qué es lo que necesito para la fuente? Necesito esto. Ah, ok. Yo ya sé que este compresor me da este carácter o este color. Y lo voy a usar a ver qué tal. Y eso es lo que hice aquí. Fíjense. En la batería. Si yo despliego aquí mis tracks de la batería. Tengo varios tracks, ¿verdad? Y lo que tengo en el bombo, en la caja, son simplemente ecualizadores. Vamos a abrir esta pantalla. Un momentito para que lo vea mejor. Fíjense que acá lo que tengo en el bombo. Nada más tengo un solo micrófono del Kik. Tengo un ecualizador corrigiendo algunas cositas. Y después tengo un NIF para levantar otras cositas que están viendo ahí. Aquí tengo otro ecualizador parecido. O sea, es un 173 también, pero vamos a decir el más sencillito de UAD. Para la caja, micrófono de arriba. Para el micrófono de abajo, exactamente el mismo ecualizador. Después tengo en los overheads un trim. Simplemente para lo que están viendo acá, invertir la polaridad. Porque la caja, con respecto a los overheads, estaba invertida en la polaridad. Entonces, aquí lo arreglé. Y después, acá están viendo que en los rooms tengo un 1276. Ya van a ver por qué. Después tengo aquí en el Kik, tengo un BCA, que es un tipo SSL, que es el FG Grade de Student Slate. Y tengo un Distressor para la caja, ¿no? El de UAD. Ustedes pueden usar cualquiera. Ojo, esto no se trata de que usen estos plugins. No se trata de que tienen que usar estos plugins. A menos que ustedes sean de las personas que quieren tomar atajo y dicen, Ah, yo no quiero aprender tanto. Voy a copiarme los settings que tiene Feppo y yo ya está todo bien. Vamos a escuchar primero el room. Vamos a empezar por lo más, para mí, más interesante. Pero menos divertido este video y después vamos avanzando. Fíjense los rooms, lo que pasa cuando yo lo pongo, lo voy a poner aquí en cero. Para que lo escuchen bien. Y voy a apagar el ecualizador. ¿Qué digo? El compresor. Fíjense. Fíjense que suena normal, como un room. Eso es un room mono, ¿no? Fíjense lo que va a pasar cuando yo voy a prender el compresor. Y vamos a analizar qué es lo que hace. Tengo más pegada, tengo un cante de cosas, pero también la respuesta frecuencial cambió, que es lo que les dije al principio. Hay más agudos, hay como más medios también, ¿verdad? Fíjense. También hay más volumen. ¿Por qué más volumen? Bueno, porque el X se da más volumen. Hay gente que dice, no, pero dirás el mismo volumen para comparar bien. Pero es que eso no importa. Eso no importa, porque si tú quieres que la fuente tenga más volumen, la da más volumen, la está dando más calor, ¿no? Pero si quieren que lo ponga el mismo volumen, bueno, lo bajo un poquito para que vean. ¿Qué es lo que está pasando con el carácter y el color? Fíjense, claro, hay más compresión, levanta más frecuencia, se escucha más frecuencia, pero también hay una especie de saturación. Y fíjense cuando yo pase al blue, el cambio que va a haber en la respuesta de frecuencia. Van a ver que el blue es un poquito más saturado, pero como con más medios. Fíjense. Entonces eso va a depender. ¿Cuál es mejor? Ninguno. Todos son igual de buenos, pero dependiendo de donde lo usemos, ¿no? El bombo. El bombo, fíjense, vamos a escucharlo solo. El bombo sin el compresor. Y después pongo el compresor, fíjense. ¿Qué están escuchando ahí? Tiene mucho... Pero fíjense cuando vaya a prender el compresor. ¿Qué es lo que escuchamos? Tiene más pegadas y todo eso, pero a nivel de frecuencias. ¿Qué está cambiando en el bombo? Vamos a escucharlo otra vez. Primero apagado y después prendido. Hay más medios. ¿Por qué hay más medios? Porque hay ciertas frecuencias que se están comprimiendo y otras que están por debajo. Al tú darle un poquito de ganancia, aquí al compresor le estoy dando un decibel, porque eso es lo que prácticamente estoy perdiendo. También está empujando todo el resto. Aquí no está seleccionando frecuencias, simplemente tú comprimes, pero también empujas hacia arriba. Entonces la respuesta de frecuencia cambia. Fíjense que vengo diciéndoles todo el rato, diciendo la respuesta de frecuencia, o sea, el tipo de ecualización. Vamos a llamar la ecualización para los que no estén muy familiarizados con los términos de audio. Pero cómo suena la fuente, cómo cambia su forma, más agudo, menos agudo, más bajo, menos bajo, más medio, menos medio, todo eso. No solamente se trata de comprimir con un compresor, es también qué carácter le da, porque el aumento y la saturación de frecuencias que aplica en cada compresor es diferente. Por ejemplo, yo cuando estaba haciendo este video, probé varios a ver, porque tenía esta idea de hacer este video, no es una mezcla que estoy haciendo, pero tenía ganas de hacer este video y no sabía cómo. Y me puse en grupos de tracks a lanzar varios compresores a ver cuál me gustaba más. ¿Y qué hice? Aprendí muchas cosas y aprendí sobre algunos compresores que dije, wow, esto lo voy a empezar a usar mis mezclas, porque esto está bueno. Por ejemplo, fíjense que, bueno, este no es el ejemplo, el ejemplo viene después de esto, pero fíjense que en la caja tengo un Distressor. ¿Qué hace el Distressor? Bueno, vamos a escuchar la cajita sola, sin el plugin y lo prendo después. Ok, ¿qué tiene más? Tiene algo en más. Volumen, puede ser, pero no es volumen. Hay más graves, hay más... La fundamental de la caja crece, tiene más cuerpo. Distressor es un compresor que no se conoce tanto porque colorea demasiado la señal, pero sin embargo sí lo hace y lo hace de una manera muy, muy cool, porque tú tienes todo esto que está acá, todos estos filtros antes del circuito detector de audio. Yo puedo hacer un high pass para que no reaccione tanto al high pass, o puedo aplicar esto que es una curva en los medios para que reaccione más a los medios. Pero tenemos dos tipos de distorsión. Entonces, distorsión, ¿qué es? Generar armónicos. ¿Qué son los armónicos? Frecuencia, más frecuencia. Hay más frecuencia ahí. Va a cambiar el espectro frecuencial de la fuente. ¿Verdad? En este caso, cuando le doy al Dist 2, aumenta como que más los graves. A parte del snap, que tiene el distreso que le da más a la caja. Entonces, eso por un lado, vamos a llamarlo en tracks e instrumentos individuales. Pero vámonos a lo más importante. Fíjense que en la batería lo que tengo es nada más un compresor. Este es mi bus de batería. Aquí entra en toda la batería. Y tengo este compresor, que es un Barimu. Esto es una mezcla del 670, creo, de Fairchild con otros compresores Barimu. Creo yo que es así. No estoy seguro. Pero lo cierto es que él tiene un carácter brillante. ¿Verdad? Entonces, fíjense. Va a escuchar la batería sola y lo va a apagar y después lo va a prender. Pero que ustedes vean como todos los platos, los ataques, los transits agarran más agudos. De hecho, creo que aquí tengo algo mal mezclado. Porque esto yo creo que no debería estar tan... Ahora sí. Todos los transits en la caja, todo tiene un poquito más de brillo. Y me encantó cómo sonar la batería. Yo sé que esto seguramente lo voy a usar en mi próxima mezcla. Lo ponga de primero en mi bus de la batería y comienzo a mezclar mi batería con él activado. Porque me gusta muchísimo lo que hace. Vamos con el bajo. El bajo es muy difícil de detectar, sobre todo aquí en YouTube. Porque YouTube la compresión que hace, los highpads y el lowpads que hacen. A veces no escuchamos ciertos armónicos que estamos aquí explicando. Pero la cuestión es que yo acá en el bajo lo que tengo es un bajo DI, que suena así. Crudito, no hay nada. Y después tengo un duplicado. Lo dupliqué y lo que estoy aplicando es el... El clave bass, ¿no? Que lo estoy haciendo es para comprimirlo un poquitico y sobre todo esta modalidad acá del spreader me gusta muchísimo. Porque le da como un cierto estéreo al bajo en las frecuencias altas y me gusta bastante. Los dos juntos voy a apagar acá el compresor que está ahí. Fíjense. Ok, ¿qué compresor tengo acá? Este es el Teletronix LA2A. También existe el de Waves, el CLAA2A. Hay muchísimos por ahí. Ustedes tienen que probar. A mí me encanta esto para abajo. Fíjense lo que va a hacer. Voy a tener los que he prendido, pero lo apago acá en el plugin para que no brinque. La única manera es que tengan unos buenos audífonos o unos monitores buenos de estudio y lo escuchan en alto volumen. Porque aquí, yo con mis monitores que son de 8 pulgadas y lo tengo más o menos alto volumen, la diferencia la siento, pero no es mucha. Es muy sutil. No sé cómo hace en YouTube, pero bueno. Lo cierto es que a mí me gustan mucho esos graves que le da. Le da como unos graves por la guitarra. Ok, aquí viene algo que constantemente va cambiando para mí. Vamos a escucharla sin el compresor que está acá. Verá, vamos a escuchar la guitarra sola. Ok, ¿qué es lo que pasa? Yo constantemente estoy cambiando de compresor en mis buses de guitarra, pero es que depende también de la guitarra. Depende también de cómo haya sido grabada la guitarra, o el amp-sync que se haya usado, o el re-amping que yo haya hecho. No importa. La cuestión es que cada guitarra suena diferente. Cada guitarrista suena diferente. En este caso, esta grabación, fíjense que es algo muy trashoso, muy trash. Tiene poquita ganancia, pero tiene bastante medios bajos. Fíjense. Está bastante calientica la señal. Está muy oscura. Necesita un poquito más de agudos. Y a veces la solución no es ecualizar. Porque yo puedo ecualizar. Perfecto. Yo vengo acá en el bus y le pongo un ecualizador. Y bueno. Puede ser que funcione, pero se está trayendo otras cosas. Porque esto es algo estático. Estamos levantando todo eso y se está quedando arriba. Cuando lo hacemos con saturación armónica, que es lo que hacen los compresores, o lo hacemos con el carácter que está imprimiendo el compresor, eso varía dependiendo de lo que esté sucediendo en el audio. Porque son armónicos que se excitan, no es todo el tiempo que están arriba como un ecualizador. Entonces por eso es que a veces yo prefiero buscar el carácter y el color del instrumento a través de cajas de sonido. Cajas de sonido me refiero a compresores, saturadores. Antes de hacer una decisión de ecualización fija. Tiene que ser que el instrumento dicte cuando ciertas frecuencias van a excitarse y cuáles no, cuáles van a bajar. Va a depender del amplificador, va a depender del instrumento, va a depender del músico, va a depender de la grabación, va a depender de muchas cosas. Prefiero que lo haga él desde el principio. Entonces ahí es donde entra en esta canción, en esta guitarra, este Puig Child, que es el 670, que es un barimú, ¿verdad? El Fairchild, pero es la emulación de Waves. Yo estoy entre este y el Universal Audio, pero sin embargo tiene otra cosita. Fíjense cuando lo vaya a poner para que vean. Me sirve como caja de tono, caja de color, pero también me sirve como compresor, porque controla eso. Fíjense. Se da nunca entrar el color, voy a apagarle y prender otra vez. Piense que eso es volumen, bueno, vamos a bajarle, porque hay gente que es manejada con eso. Ah, pero subí volumen, eso no importa. Usen el oído, vean las respuestas de frecuencia, no el volumen. Fíjense. Recuerden que siempre va a haber un incremento de volumen porque estamos trayéndonos más frecuencia. Entonces, ¿de qué sirve nosotros hacer un cambio? Vamos a traer un poco de frecuencias y después lo vamos a bajar. Vamos a quedar en las mismas prácticamente, a menos que el cambio sea muy, muy, muy pronotorio. Por ejemplo, la compresión cuando quieres aplastar algo, ok, si tienes que machear el volumen, no, con y sin compresor, para que no te reviente y te vayas a rojo rápido. No, pero en este tipo de casos que es color, obviamente va a haber un incremento de ganancia porque estamos sumándole frecuencias al espectro de ese instrumento. Ajura y una suma. No podemos evitar las matemáticas, señores, ok. Ahora, por último, vamos a ver, en mi Mixbus tengo este que es un compresor que yo prácticamente nunca uso, pero es otro descubrimiento que tuve en este video y me gusta mucho como suena a nivel de carácter. No la compresión que tiene, no es que tiene más glue o menos glue, que es lo que yo busco en un compresor en el Mixbus, pero sí tiene un carácter que me parece que es brutal, mínimo. Pero le da creo que lo que necesita un Mixbus, que no tiene que ser algo tan exagerado, sino como que finalizar el track, ¿no? ¿Qué compresor es este? Este es el Abbey Road RS1-24. Es brutal, es un compresor genial, clásico, bla, 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 bla. Lo que dice todo el mundo, millones de reviews por ahí, por todos lados. Lo cierto es que lo estoy usando en la modalidad Superfuse, o sea, la más salvaje de todas, pero el input lo tengo tan bajito que apenas se mueve esta agujita. Tienen que tener cuidado porque esto apenas lo empiezan a subir Empieza a comprimir mucho cuando está en esta modalidad Pero es donde más me gustó En la modalidad estudio Siento que tiene unos agudos diferentes A la de Coder Vamos a poner la de Coder para que ustedes vean como cambia el carácter Ahora vamos a hacer algo más divertido Vamos a seleccionar todos mis tracks Y voy a estar apagando y prendiendo todo Vamos a sacar todos los plugins que estoy usando Ay no, me va a aflojar hacer eso Demasiado plugin Fíjense, ya con eso Y yo empiezo mi mezcla y imagínense a donde puedo llegar Obviamente no les estoy mostrando esto Una mezcla ya finalizada porque no tiene sentido Fíjense como podemos mejorar Separar a la vez hacer glue Más agudos, más sine cue Sin algo que es fijo Sino con saturación armónica prácticamente Porque eso es lo que están creando estos compresores Así que bueno, si les gustó este video Me da una manita arriba Si no, denle al botón de subscribe Lo dije así para decirse ilumina Mucha gente se lo ilumina A mí no se me ilumina el botoncito Cuando dije eso se ilumina el botoncito Me dicen en los comentarios Pero bueno, aquí está mi Patreon Una cantidad de cosas que les pueden interesar Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos en la próxima Bye Chau! 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 Chau!